Existe la conciencia, pero no el cuidado del agua por parte de la comunidad. Así fue sondeado un grupo de estudiantes que acudieron al foro del cuidado del agua. Y pues sin importar nada, el agua debe ser cuidada por todos los seres humanos. ¿Cómo se cuida el agua? Pues cerrando los grifos, tratando de ahorrar lo que más... No sé, si tengo una llave abierta, pues la mantengo cerrada y así. ¿Crees que en Fresnillo se cuide el agua? No. Bueno, sí en cierta parte, pero no, hay mucho desperdicio de agua. Aquí estamos con los estudiantes. ¿De qué escuela son, mija? De la Beatriz Lanzales Ortega. De la Beatriz, ¿qué opinas del Día Mundial del Agua? Que pues es muy importante porque el agua es un elemento vital para nosotros. ¿Consideras que se cuida en Fresnillo? No, para nada. Ok, gracias, mija. Por nada. También de la Beatriz, ¿qué opinas de este evento? ¿Yo? Pues se me hace bien que estén haciendo tan siquiera un intento por preservar esto, aunque la verdad no lo logran. Fresnillo no es como que, digamos, el lugar más limpio y todo, pero igual lo intentan. ¿Tú cómo cuidas el agua? Pues, por ejemplo, a la hora de bañarme, cierro el agua cuando estoy poniéndome champú o tallándome el cuerpo y así. Ok. Muchas gracias. ¿De qué manera cuidas tú el agua? No, pues el agua se debe cuidar de diversas maneras. También, bueno, pues en mi casa tenemos, por ejemplo, aljibres, los cuales preservan muy bien el agua. Y, pues, hacemos diversas medidas para poder reciclar el agua. Por ejemplo, a la hora de las lavadoras, el agua que sale la podemos reciclar, por ejemplo, para trapear. Son pequeñas cosas que, pues, hacen el cambio. Y a grande, bueno, si los hacen muchas personas, pues, podemos hacer el cambio. Gracias. Una edición de Jairo Maldonado para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.